Música El bar principal es hacia abajo y el bar hemos situado en medio de todo como punto de referencia por ejemplo si un pequeño se pierdo algo cae en el bar que está al centro de todo luego pensando como si eres una madre o un padre tiene visión de los parques infantiles por si un niño se cae cuando El parque infantil de 1 a 6 años y está al lado del bar y de la pista de patinaje Aquí está el parque de niños de entre 6 y 12 años y justo debajo el parque de perros más alejados para que no molesten a los pequeños Y aquí en esta parte de aquí hay como una zona de paseo donde hay la zona de jardines y una fuente La fuente que es lo que habéis utilizado Veo que hay mucha diferencia de escalas en los distintos planos En el leante por ejemplo lo que es el bar el octócono era muy chiquitito aquí aparece bastante más grande Yo voy a revisar las escalas a ver como lo hay calculado Y por nada más de entrar al parque encontramos la zona de bar y a la izquierda un parque infantil para niños de 6 años Aquí también podemos encontrar en la otra esquina un parque infantil para niños de 6 a 12 un columpio gigante y unos en zanque en forma de nube Aquí podemos encontrar una pista de patinaje para cualquier edad para que los niños disfruten de la pista de hielo o de lo que haya en esa época Y aquí tenemos un balancín para 5 personas Y debajo de la zona infantil está el parque de Perú Aparte el diseño libre ha sido una estrella de 6 puntas que representaría la zona de balancines Nosotros hemos diseñado este parque La entrada va a estar a la derecha del parque va a tener la entrada a un lugar de jardines Después del lugar de jardines va a estar el bar que es el centro de todo para que todo el mundo pueda ir perfectamente al bar de cualquiera de los sitios En las esquinas podemos encontrar una pista de patinaje Justo al lado del bar encontramos la zona infantil de 1 a 6 años y aquí está la zona de 6 a 12 años y hemos añadido un campo de fútbol sábado ¿Te habéis usado para el campo de fútbol? ¿Habéis comprobado más o menos las dimensiones? Sí, sí ¿Cuál es la derecha y líquidos? Sí, seguro Sí La entrada del parque está situada a la izquierda y podemos, nada más entrar, podemos encontrar la zona de bar que está puesta en un punto en el que se ve todo el parque por si pasa algo, pues poder verlo bien Aquí a la derecha tenemos una zona para bebés Aquí los padres se pueden reunir con, bueno, pueden jugar con sus hijos Esta es una zona de jardines y lo tenemos en la guía bancos también Ahora, aquí al final está la zona de patinaje para que los niños mueven Aquí está la zona de juego infantil para los niños entre 6 y 12 años Esta es la zona para los niños menos de 6 años y aquí hay un campo de fútbol que hemos puesto para que los niños en vez de, si se aburren tanto de estar jugando en la zona pues que se pongan aquí a hacer deporte Ahora aquí, para que toda esa zona esté más decorada, pues hemos añadido las partes de la rosa Vale, bueno, como elementos libres, ¿qué hay que haber utilizado? Hemos añadido el campo de fútbol ¿Una tirolina? La tirolina que está aquí, bueno, la tirolina Ahora, aquí lo hacen ¿Y la de Miki qué es? Es una zona para bebés ¿Lo de Miki lo habéis dibujado a mano alzada o habéis utilizado? A mano alzada A ver, un momento Vale Vamos a presentar el soprano del parque Esta sería la entrada y a la derecha está una especie de pista de baile que tiene zona para poder poner altavoces, música, lo que sea También a la izquierda hay una fuente que tiene luces para que por la noche se ilumine A la derecha hay un parque infantil para los niños de 6 años a 12 y también una pista de patina Aquí tenemos un parque de perros y una zona de pobres infantiles para niños de menos de 6 años Ah, otra cosa Tiene un camino hacia la pista de patina que si acaso vas con patines y cosas y que no es muy cómodo andar con la hierba con patines Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video